Muy buenos días. Yo no sé si mañana, a estas horas, Rafa Nadal estará encarrelando su 21 Gran Slam o estará perdiendo irremisiblemente con el ruso Vezdeyev, que en sí es el gran favorito para anotarse este Gran Slam tras la no participación de Djokovic. Pero más allá de eso, sinceramente, ¿qué quieren que les diga? Para mí y para millones de españoles y millones de personas en todo el mundo, Rafa Nadal ya es el auténtico ganador. Un tenista que ha estado más de 5 meses sin competir, que ha sufrido lesiones, que incluso cuando vuelve a la competición sufre coronavirus, que llega con la preparación más que justa a Australia. Y fíjese ustedes, con humildad, con trabajo, con sacrificio, se ha plantado en la gran final. Además, sin ningún tipo de aladaca, sin ningún tipo de aspaviento. Nada que ver con el rival que va a tener mañana. Un señor que tiene, o sea, sinceramente, no me extraña que admira a Djokovic. ¿Por qué ser tan igual de maleducado que el tenista serbio? Un tipo que se diga a insultar a los jueces, a los jueces del partido. Yo repito, ¿por qué a este señor no se le expulsa? ¿Por qué a este señor no se le sanciona? ¿Por qué se le permite todo eso? Ese griterío, esos malos modos. Nada que ver con nuestro Rafa Nadal. Alem, Rafa Nadal. Campeón en la victoria y muchísimo más campeón en la derrota. Bravo por nuestro querido Rafael Nadal Parera. Campeón en la victoria.